Con el tomate podemos preparar diferentes platos, entre ellos tenemos esta salsa de tomate con la que podemos preparar la pasta, la pizza o hasta las albóndigas y otros platos más. Tenemos también esta rica ensalada preparada con tomate, que la podemos aderezar con vinagre, con aceite de oliva, sal y bueno, otros aderezos al gusto. Mientras que yo estoy degustando esta rica ensalada, vamos a conocer cuáles son los nutrientes que nos aporta el rico tomate. El tomate, por cada 100 gramos de porción comestible contiene Energías, 18 calorías Agua, 94,2 miligramos Hidratos de carbono, 3,5 gramos Fibra, 1,4 gramos Potasio, 250 miligramos Fósforo, 27 miligramos Vitamina A, 94 microgramos Folatos, 29 microgramos Vitamina C, 26,6 miligramos Vitamina E, 0,9 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 miligramos